Te voy a aceptar Lo que tú decidas Si quieres continuar O si lo finalizas Este hermoso amor Quiero contigar Y toda esta pañón Lo quiero abandonar Debo traicionar a mi interior Si esto se interya no es amor Te voy a aceptar tu calor Pensar en con gente que darás Con corredir las cosas que no lucharás Yo te prometí la libertad Que despida el corazón Con corredir las cosas que no lucharás Con corredir las cosas com si n 700 ¿Cuáles voy a aceptar tu 09? Todo este tiempo actué con la verdad En ningún momento te quise traicionar Y te agradezco por tu sinceridad Lo veo en sus ojos, no quieres lastimar Sé que ella te ama la atención Y tú no soportas la atención Debes de saber si es amor o solo atracción Y si tú me llegas a ver Yo conmigo a la vez que me parezca Y si me parezca, no me parezca Y si me parezca, no me parezca Y si me parezca, no me parezca, no me parezca Y si me parezca, no me parezca No me parezca, no me parezca, no me parezca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.